Yo soy parte de Movic. Nosotros nos autonombramos Coding Wizards. Me da muchísima emoción estar aquí. O sea, la verdad es que todo lo que se vivió en el día, todo lo que estamos viviendo, me encanta. Soy Marian Suárez. Soy CMO de Movic. Dentro de la carrera que tengo en la empresa, inicié mi carrera en la empresa hace 10 años. En el desarrollo de software, 10 años dentro de Movic. Tengo mucho más tiempo trabajando en el desarrollo de software. Tengo más de 22 años. Hace más de 10 años entré a Movic en el área de experiencia de usuarios. En Movic, la experiencia de usuario es definir la experiencia de uso en sistemas y aplicaciones móviles. Es una actividad que me apasiona, que disfruto muchísimo. Tiene un gran reto. El gran reto es traducir en números la experiencia de uso de un sistema o una aplicación. Todo toma un tiempo. Después de un largo camino de prueba y error, logramos tener un gran equipo. Logramos tener muchos aprendizajes. Logramos tener un área muy sólida y formar un equipo de especialistas de UX fantástico. Damos mucho valor a nuestros clientes y eso nos da mucho gusto. En Movic tenemos un plan de carrera que nos impulsa a tomar diferentes retos. A adquirir conocimientos que nos permitan realizar diferentes tareas, diferentes roles, fortalecer en general nuestro perfil profesional. Con esa visión, nuestro fundador y director general es Leonardo Solís. Leonardo lo pueden buscar en LinkedIn, pueden seguirlo. Él también, o sea, constantemente está compartiendo conocimiento. Es algo que nos gusta en general a todos en Movic. Pues él me propuso y me retó a tomar el liderazgo del área de marketing. No es lo mismo que experiencia de usuario. Es un área diferente. Tiene diferentes retos. Pero me gustó el reto. Actualmente estoy a cargo de esa área y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. No tengo control de todo, pero la verdad es que sí estoy conociendo muchísimas cosas y me da mucho gusto. Durante la pandemia en Movic nos planteamos como empresa la posibilidad de convertirnos en un lugar para trabajar desde cualquier lugar. Era algo que ya hacíamos. Nosotros teníamos diferentes días desde los que podíamos trabajar desde nuestros lugares, desde nuestras casas. Ya teníamos esa dinámica de trabajo, pero por restricciones de la pandemia no podíamos visitar nuestras increíbles oficinas que teníamos al sur de la Ciudad de México. Pues eran unas oficinas fantásticas. Solo que las restricciones de salud no nos permitieron seguir conviviendo de la misma forma. En ese tiempo, Leonardo, en una serie de sesiones de All Hands Meeting, las sesiones de All Hands como parte de la comunicación que buscamos tener en la empresa, las hacemos regularmente. Tenemos diferentes sesiones en donde nos comunicamos, compartimos información. Y en una serie de estas sesiones de All Hands nos planteó si nos hacía sentido la opinión de todos los coding wizards de tomar la decisión de conocer nuestra opinión si queríamos ser una empresa 100% online. Pues les puedo asegurar, casi toda la tribu estuvo de acuerdo. Para mí fue una fantástica noticia, fue una grata noticia. Tengo dos hijas. Mis hijas son relativamente chicas. Trabajar desde casa me ha permitido pasar tiempo con ellas dentro de la rutina. No cambia mi rutina en sí, pero bueno, puedo tomar un espacio más tranquila para desayunar con ellas, para comer, para merendar. Mismo si tomo un break en el trabajo, pues puedo convivir con ellas un momento. Pues la decisión de la empresa me gustó muchísimo. Es algo que disfruto. Mejoró mi rutina. O sea, la verdad es que sí, mejoró mi rutina. Para Mobic, después de ese gran paso, pues nuestro siguiente reto era cómo convertir a Mobic en ese espacio ideal para trabajar 100% online. En el mejor espacio para trabajar 100% online. Pues teníamos muchas ideas, muchas cosas que habíamos comentado, propuesto, pero a inicios de este año 2022, por sorpresa, porque la verdad era que no era algo que esperábamos, a algunos integrantes de la tribu nos llegó unos óculos. O sea, te los muestro. Están interesantes. La verdad es que para mí es algo totalmente nuevo. Nuevo de este año. Hoy, o sea, es parte de mi rutina, pero en ese momento fue una sorpresa configurarlos. Nuestro fundador nos dijo, ok, vamos a reunirnos. Nos dio una liga, nos dio una fecha. Pues era configurar todo y fuimos entrando. Fuimos entrando a una liga, warrooms de meta, lo deben haber escuchado. Cuando entramos, el branding de Mobic estaba en todo nuestro espacio. Teníamos nuestro logo, teníamos carteles. Pues estaba personalizado. La verdad es que para mí la experiencia fue fantástica. Como les mencionaba hace un momento, definir experiencias de usos para un sistema, una aplicación, es parte de lo que me apasiona. Y la experiencia que yo viví en el estar dentro de un espacio, o sea, estando físicamente en mi casa, dentro de un espacio compartiendo con mis compañeros de trabajo en una reunión, pues fue distinto, fue increíble. Me sacó totalmente de lo que yo conocía, me llevó a ver, a percibir las cosas diferentes. En ese momento, vimos que si era viable convertir el metaverso en un espacio de expresión de nuestra cultura. Pues, ¿cómo es nuestra cultura? ¿En qué se basa? Bueno, nuestra cultura está basada en la colaboración, la comunicación y la innovación. En un entorno de tolerancia al error, experimentación y aprendizaje continuo. Pues todo esto más o menos se lo fui mencionando, siempre vamos buscando la mejor forma, siempre seguimos aprendiendo. Y se deben haber quedado pensando lo de tolerancia al error, ¿cómo funciona, no? Y sí, es tal cual como les cuento. La tolerancia al error es clave para nosotros. Desde el principio hemos tenido claro que no creemos en buscar culpables ni en castigar los errores. Lo que sí nos interesa es que cada persona de la tribu tenga la libertad de experimentar, de hablar libremente, de probar, de fallar, de probar, de fallar, pues de aprender. Entonces, en el fondo se trata de centrar toda tu energía, toda tu mirada, todo tu enfoque en la solución. No regodearse con el problema. La actual directora de Meta para España y Portugal es Irene Cano, no sé si la escucharon. Ella, en una entrevista que le hicieron en un canal de noticias en España, en RTVE, o si no estoy mal, mencionó, el internet actual es el internet de mirar y el metaverso es el internet de interactuar. Y en congruencia con ello, nosotros dijimos, pues sí, o sea, interactuar, eso es lo que buscamos. O sea, necesitamos construir ese mundo en el metaverso. Pues ahí nos cruzamos con un joven súper apasionado de la programación, del gaming. Nos presentó ciertos pasos, o sea, pero de una manera muy práctica, de una forma muy sencilla. Nos dijo, no, pues así podemos hacer y vamos a crear un espacio para ustedes, para Movic, en el metaverso. Pues iniciamos un gran viaje, algo muy divertido, muchos aprendizajes. Participamos todos de diferentes formas, a veces opinando, a veces votando, sugiriendo. Y llegamos a conseguir crear este espacio en el metaverso. Lex Macías es quien les presentaré en un momento. Es este joven apasionado. Es quien construyó Movic Verse, así nombramos a este espacio. Movic Verse es un espacio de encuentro, de socialización, aprendizaje, diversión, para la tribu y para sus invitados. Y sí, o sea, como les digo, sí nos divertimos, sí convivimos, socializamos, interactuamos. Y es diferente que hacerlo, como lo estoy haciendo ahora, que ustedes me vean en su pantalla. Estar juntos en un mismo espacio, conviviendo, teniendo una presentación, porque en el metaverso estamos todos en un mismo espacio. Teniendo una plática, pues nos permite vivir la experiencia diferente. Tenemos un espacio virtual que podemos acceder con dispositivos de realidad virtual, como les mencionaba, o sea, acá con realidad aumentada. Podemos interactuar entre nosotros. Y si lo pensamos, y si lo pienso, ¿estamos alineados a nuestros valores? Sí, totalmente, estamos alineados a nuestros valores, nos comunicamos muy bien, colaboramos en sesiones de trabajo. Estamos únicamente enfocados en el tema en el que estamos. Entramos a una reunión y solo vemos esa reunión. Entramos a jugar al básquet, solo jugamos al básquet y solo vemos a la persona con la que estamos conviviendo, con la que estamos en ese espacio. Ahora, lo que sí quisiera, puse es invitarlos a asomarse a la ventana del futuro, a nuestro espacio, a Movicverse, en donde Lex Macías me está esperando. Lex, a quien les comenté, quien llegó a construir nuestro espacio en el metaverso, se convirtió en nuestro innovation manager. Les invito a que nos acompañen, me voy a poner los lentes y ustedes me van a acompañar al metaverso para conocer Movicverse. Déjenme, porque tengo que sacarme mis lentes, aunque sí se puede, yo me los quito. Y los voy a invitar a que me acompañen a este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Lex, ¿cómo estás? Qué bueno que me esperaste aquí. O sea, estoy hablando con mis amigos, compañeros de industria. O sea, pues, de Talk to Code, que es un evento que se está organizando por gurú. Tenemos muchísima gente que nos está acompañando. Y les contaba, tú nos ayudaste a generar este espacio hermoso que tenemos de Movicverse, el cual, pues, está padrísimo. O sea, nos ayuda para hacer un montón de eventos y demás. Pero bueno, si quieres saludar, todos te están viendo, todos te quieren conocer. Bienvenido a Talk to Code. Gracias por venir, Marían. Qué padre que los trajiste al metaverso, al Movicverse, como le llamamos aquí. Este es un lugar muy único. Es un lugar que creamos con bastante trabajo, pero que es un lugar que yo creo que les va a encantar. Entonces, pues, vamos a empezar a hablar, si te parece, sobre este lugar. Sí, seguro les va a encantar. Seguro les va a encantar. Pues, nos podemos ir moviendo. Si te parece, Lex, aquí les vamos mostrando a todos, o sea, cómo son, cómo es nuestro espacio, ¿no? Cómo es nuestro espacio, cómo nos integramos en este espacio que está fantástico, para que ustedes conozcan qué hacemos en este espacio, cómo nos comunicamos, cómo lo utilizamos, cómo convivimos aquí dentro. Sí, claro. Bueno, antes que nada, hay que mencionar que tenemos tres espacios diferentes. Y este sería el lobby. De hecho, esta parte sería como la entrada al lobby. Esto es como una nave, como te sientes como en un túnel de una nave espacial. Lo quisimos hacer muy futurista para que la gente pudiera adaptarse a esto y vivir una realidad que es muy difícil de vivir en la vida real o casi imposible. Que aquí, con todas las posibilidades que tenemos, podemos vivir todo esto. Y si puedes ver alrededor, ven ver que se ve la ciudad. Si te asomas un poquito, podrías ver hasta el mar. O sea, es un lugar único que solo en el metaverso puedes vivir la experiencia. Y bueno, si quieren, síganme porque vamos a presentar lo que es el lobby, que es donde hacemos nuestros onboardings. Entonces, vamos para allá, ¿no? Perfecto, me encanta. Te sigo, Lex. Mientras te voy platicando. Ah, mira, ya te teletransportaste tú. Sí, aquí te iba a esperar. Es fantástico. O sea, al final nos ahorramos algunos pasos. Hay que aprovechar la tecnología, ¿verdad? Y nos ahorramos algunos pasos. Sí, esa producción de teletransportarse está genial. Y bueno, pues bienvenidos. Este es el lobby. Aquí es donde recibimos a la gente, a los nuevos integrantes, a los Coding Wizards de Mobi. Esta es la primera parte. Es de cualquiera. Y si es lo que iba a contar, o sea, esto sí emociona mucho. Te sientes muy chiquito en un espacio tan, tan grande o no, Lex. Y de repente que llegues y te reciba un bot. O sea, que tengas medusas en la pecera. A tus ejes y chichos. O sea, es algo que se siente padre, se siente cercano, se siente futurista. O sea, emociona todo esto. Exacto, esa es la idea. Y de hecho, nuestro MobiBot, que puedes ver acá atrás de mí, es el que recibe a la gente al inicio. Ahorita está tranquilo escuchando, pero es quien recibe a la gente, a los nuevos integrantes, que les da la bienvenida. Esta es la primera parte de nuestro metaverso. Quisimos hacer este MobiBot para interactuar con la gente cuando las personas de recepción no puedan estar. Lo que llega, por ejemplo, Omar Sandoval, que es el manager de FIFO, o Leo, cuando los entrevista también, que es el CEO de MobiBot, puedan recibirlos. Y mientras están, puedes platicar con el MobiBot muy a gusto. Qué emoción que te reciba un robot en la oficina. Me encanta, o sea, está fantástico eso. Creo que, ya les dije, por algo es nuestro Innovation Manager, o sea, está fantástica la idea. O sea, me encantó que el bot te pueda recibir y demás, ¿no? Sí, de hecho, en todas las salas lo vamos a ver. Está padrísimo esa parte. Es un proyecto que, pues sí, tuvo bastantes retos. Y gracias a cómo el equipo de marketing, a Leo, a ti, Marian, que me ayudaste bastante en la parte de inspiración. Vemos crear este espacio futurista. Es algo muy padre. Vamos a movernos al siguiente, ¿no? Sí, claro, vamos a las oficinas, que es donde normalmente estamos haciendo las entrevistas. Y realmente es que hasta lo usamos de oficina, por lo padre que está. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Hola, chicos. Aquí, Let's, o sea, sí, es real que se definió para poder hacer el onboarding de los nuevos integrantes de la tribu de Movic. Claro, de hecho, este lugar es donde recibimos a los nuevos Coding Wizards. Este, Omar Sandoval y Leo son los que más encargan de esto. De embargo, como puedes ver, aquí están las oficinas, que es un lugar más privado. Allá hay gente, entonces no la vamos a interrumpir tanto. Pero puedes ver una pantalla grande, que es donde se proyecta nuestra cultura. Y contamos lo que es Movic, ¿no? Porque queremos también mostrar somos y que somos una tribu, la integración que tenemos. Se lo presentamos a los nuevos integrantes y la mayoría, de hecho, les encanta nuestro concepto. Y es así como empezamos a reclutar gente nueva aquí en Movic. Y algo que me encanta de este lugar es de admirar el trabajo del equipo de marketing que está aquí a la derecha en esta pared. Que son mensajes que nos encantan y pues le queremos mostrar a todos los integrantes, ¿no? Con mensajes como el último, que es mi favorito, que dice, el futuro es metaverso. Experiencias físicas conectadas con diversos virtuales. Es algo que a mí me encanta, ¿no? O sea, ese es mi rubro, justamente. Y lo padre es que no solo es aquí. Totalmente, el metaverso. No solo es aquí. O sea, este es el onboarding. Sin embargo, en las otras salas hacemos actividades diferentes. De hecho, si quieres, acompáñame. Podemos pasar, claro, está fantástico. Sí, sí, nos podemos mover. ¿Ves estos portales? Aquí nos teleportamos. Sí. Podríamos ir al auditorio que le llamamos el Movic Stage. Es este portal que está enfrente de mí. Nada más. Le damos clic y nos vamos. Esto es el Movic Stage. Aquí es donde invitamos a nuestros Rockstars a que puedan experimentar lo que es exponer en frente de tanta gente. Aquí hacemos las mejores exposiciones y presentaciones. O sea, al final en Movic todos somos Rockstars. O sea, todos tenemos algo que compartir, conocimiento, experiencias. Y eso es lo fantástico. La verdad es que creo que has logrado un espacio increíble. Las montañas, el vidrio. O sea, no sé, se siente súper. O sea, se siente muy bien. Sí, de hecho, si vamos rodeando todo esto, o sea, estamos ahorita en una esfera flotante. Y es como algo que te da esa experiencia de en ningún auditorio te da porque todos los auditorios siempre son muy oscuros o son en lugares muy cerrados. Y aquí lo que puedes ver es que te sientes en una plática única. Y sobre todo que, bueno, ahí está el Movic pod, de hecho, lo están reparando, ¿no? Pero lo padre es de que en este auditorio tú eres el Rockstar. O sea, toda la gente aquí en Movic son Rockstar. Y los invitamos a que presenten. Incluso ha habido gente que se viene aquí a presentar pequeñas reuniones de equipo, de equipos súper pequeños. Vienen aquí y aprovechan la pantallota y el espacio tan grande porque se siente como más cómodo, ¿no? No te sientes encerrado en tu casa. Más ahora con todo esto de trabajo remoto. Digo, ahí, o sea, les comparto a todos, o sea, es diferente la experiencia. Estar aquí, o sea, yo solo estoy hablando con Alex, o sea, no estoy hablando con otras personas. Aunque sé que ustedes me están escuchando, aunque sé que les estoy compartiendo esta experiencia que estamos teniendo. Lo que yo veo en este momento es a Alex, o sea, bueno, veo acá que hay gente dando vueltas, o sea, veo las montañas, o sea, pero realmente, o sea, sí estoy viviendo, estoy interactuando, me estoy comunicando con Alejandro, o sea, es muy real todo lo que se percibe. Sí, claro, y de hecho, estamos invitando cuando sea Talk to Code a que vengan con nosotros a exponer cuando sea. Para que se viva una experiencia única también. Me comentaste que eran tres espacios, Alex, o sea, el tercer espacio es tan fantástico como este. De hecho, el último espacio es mi favorito, porque es el espacio donde más interacciones hay, donde hay interacciones sociales que hoy en día es tan importante. Si quieren, síganme para que vayamos al Mobic Lounge. Totalmente, ya quiero conocerlo. Lex, me encanta el lounge, entiendo por qué es tu lugar preferido, se siente muy cálido, muy agradable, muy real. De hecho, sí, algo curioso es de que a veces se viene Leo a entrevistar a la gente aquí, ya nuestro CEO, la pasa genial aquí, hemos venido varios, de hecho, hacemos eventos padrísimos, como hace poco hicimos un karaoke. De hecho, me encantó cómo cantaste, Marian, lo tenía que comentar. Gracias, Lexi, fue una perfecta experiencia, nos divertimos muchísimo, sí, fue mucha gente, o sea, la verdad es que estuvo fantástico. Y yo creo que deberemos de contarle a todos que son bienvenidos cuando quieran venir a conocer al equipo de Mobic. Y es un lugar donde puedes venir a cantar, relajarte, pues, es un lugar abierto, ¿no? Es como, es como, pues, un lugar donde te sientes bastante libre. Incluso puedes ver a la gente, ahorita están ahí jugando básquetbol, ahí aventando a la canasta. Y, pues, es un lugar donde yo creo que te sientes con una calma y te sientes más en confianza. Nos ha servido mucho para la gente. Es de distracción, ¿no? La idea es convivir, es poder interactuar entre nosotros y tener un espacio que nos permita relajarnos del estrés del trabajo, de la rutina. Y qué mejor que con nuestros compañeros de trabajo poder decir un rato, pues, vamos, o sea, tiramos algunas pelotas al aro. Está fantástico. Claro. Sí, es algo muy padre. Y le debo la inspiración a todas estas pláticas que estuvimos teniendo con el equipo, este, ya con Leo, con el equipo de marketing, con este, el equipo de comunicación, para querer llevar esto a un punto donde sea bueno para todos, en un sentido que te sientas bien aquí, ¿no? Que no sea un lugar muy oficinista, ni que sea un lugar muy, este, exagerado. Tampoco queremos hacer una nave espacial flotando por los aires y algo demasiado exagerado, ¿no? Porque se pierde lo real. Claro, se pierde lo real. Este lounge está inspirado en un lugar de Vancouver, con el mar, un lugar, todo. Es un lugar único. La verdad es que sí, fue un reto bastante grande que tuvo en Moffitt, pero al desarrollarlo, valió la pena completamente. Y es un lugar al que invitamos a todos y, de verdad, muchas gracias por venir a este lugar. O sea, gracias por presentarme. Pues, Lex, o sea, pues, me voy a regresar con, con, al evento de Talk to Coach, o sea, que, a saber si tienen preguntas, a que les podamos compartir un poco más de todo lo que está haciendo todo esto para nosotros en Moffitt. Pero bueno, te quiero agradecer mucho. Está fantástico que nos hayas hecho todo este recorrido y que nos hayas contado, pues, cómo fuiste pensando el crear todos estos espacios, el definirlos, o sea, el entender cómo iban a interactuar todas estas personas aquí, cómo iba a ser nuestra cultura, vivirla dentro de este espacio, comunicarnos aquí dentro, interactuar aquí dentro. Pues, está fantástico. Te agradezco mucho y nos estamos viendo. Muchas gracias, Mariana. Hasta luego, Talk to Coach. Ok, bueno. Pues, a mí me emociona mucho. Espero que todo lo que les estoy compartiendo, pues, les guste. No sé cómo lo vieron, no sé qué opinan. Para nosotros, pues, es lindo, es, lo disfrutamos. Pues, también les comparto que siempre en Moffitt que estamos buscando talento, les conté un poco de nuestra cultura. Tenemos mucho más que compartir. Tendremos nuevas oportunidades, seguramente, para hacerlo. Creemos que todos tienen oportunidad de crecer. Los invito a que vayan a conocer en el stand. Va a estar Omar, va a estar todo su equipo. Omar es manager de people. Va a estar todo su equipo. Roberto, Eric, Luz. O sea, todos van a estar ahí recibiéndolos, dándoles información. Pues, los invito a unirse a la tribu, Join the Tribe. Les agradezco mucho este espacio que nos están dando. Gracias, Yolo.